ELECCIONES 2019 Buenas noches nuevamente amigos televidentes, estamos con ustedes a esta hora para continuar nuestra jornada informativa en este día de elecciones. Ya tenemos algo de datos, nos acompaña Tania Tinoco. Hola Tania. Gracias Alfonso, buenas noches. Nos reunimos, nos juntamos ya a esta jornada electoral de Ecoavisa. Recordemos que son unas elecciones históricas debido a la complejidad de 81 mil candidatos. Son las primeras elecciones a la vez en que estamos eligiendo los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. Y también estamos llevando adelante una consulta comunitaria en Girón, cuyo resultado será vinculante. Pero tenemos datos ya con Pedro Jiménez que nos presenta los primeros resultados que ha dado a conocer ya el Consejo Nacional Electoral. Pedro. Sí Tania, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tenemos algunos resultados ya a esta hora. Vamos a ver de inmediato cómo avanza este escrutinio de los votos después de la jornada de hoy. Hoy porcentajes parciales, pero oficiales hasta esta hora. Y empezamos con los resultados parciales de elección de alcalde de Guayaquil con un 23.36% escrutado. El resultado oficial parcial hasta el momento indica que Cintia Viteri tiene un 52.82% de los votos. Llevamos en cambio 52.82% de los votos, mientras que Jimmy Jairala tiene 32.05%. Esos son los resultados. Hasta este momento repetimos con un 23.36% de la votación escrutada para la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Hay otros resultados también que les vamos a mostrar en estos momentos. Tenemos para esta elección, en estos momentos con los resultados parciales, tres candidatos que estarían peleando, que se encuentran en posiciones bastante avanzadas con un 58.85% según el Consejo Nacional Electoral. Y estamos hablando de Pedro Palacios, este nobel candidato de la alianza Azuay, el futuro que soñamos, que tiene hasta el momento un 28.35%. Tenemos también a Jefferson Pérez con un 22.06% y también a Marcelo Cabrera, el alcalde que busca la reelección, con un 19.62%. Son los resultados parciales, oficiales, hasta este momento, tanto para la alcaldía de Guayaquil como para la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Tania y Alfonso, seguimos con ustedes. Ahora vamos a revisar los datos de lo escrutado en Quito, hasta este momento. Mucha atención. Son datos, por cierto, preliminares, muy cambiantes, pero son los primeros números que nos llegan con la información del Consejo Electoral. Gaby nos va a decir esos datos. Adelante. Así es, Alfonso, como tú lo has dicho, son datos preliminares, muy variables todavía que nos llegan de lo que ocurre en este momento en Quito. En cuanto al escrutinio, actas procesadas, 21%, nos revela el Consejo Nacional Electoral. Jorge Yunda tiene hasta el momento 22.35% de la votación. Luisa Maldonado, 19.30% de los votos hasta el momento. Escrutados, cabe decirlo. Vamos a seguir revisando. Le siguen a ambos candidatos. Paco Moncayo, con el 17.26%, César Montúfar, con el 16.46%. Esos son datos variables, las actas procesadas hasta el momento, 21% de las actas procesadas en Quito. Ya hemos visto en qué puesto están, hasta el momento, cuatro de los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Quito. En otra ciudad donde ya hay una muestra considerable es en Ambato, en la provincia de Tunguragua. Veamos los resultados con Gabriela Baer. Gabi. Así es, Alfonso, vamos a revisar, vamos a dar un repaso a lo que sucede en otras ciudades. Empezamos acá en Quito con Ambato. Vamos a ver cuáles son los resultados preliminares que nos envía el Consejo Nacional Electoral. Cuando está escrutado ya el 88.3% de las actas y ocupa el primer lugar Javier Altamirano con el 44.96%. Mientras le sigue Luis Fernando Torres con el 24.46%. Estos son resultados aún preliminares, aunque ya están bastantes actas procesadas, 88.3%. Y Javier Altamirano de Fuerza Social y Solidaria obtiene 44.96%. Mientras Luis Fernando Torres que alcanza el segundo puesto hasta el momento, el 24.46%. Luis Fernando Torres representa el Partido Social Cristiano. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo. Gracias por ver el video.